Se descubre la verdad de este negocio que le puso Salinas de Gortari a Adela Noriega, a su hijo. No te imaginas. En una labor muy intensa, tuviéramos un arreglo comercial de beneficio mutuo. Para nadie es un secreto que durante muchos años se estuvo rumorando que Adela Noriega había mantenido una relación extramarital con el reconocido ex-presidente Carlos Salinas de Gortari. Y que fruto de dicha relación, nació un hijo. Un secreto que no solo la puso en el ojo de los reflectores en el mundo del espectáculo, sino que además aseguran podría ser la verdadera razón por la que al final entonces esta queridísima actriz decidió dejar para siempre la pantalla chica. Y evidentemente, luego de la partida de Adela Noriega de la pantalla chica mexicana, se dio paso a que se dieran muchos rumores respecto a la vida privada de la actriz. De hecho, actualmente se sabe que la reconocida reina de las telenovelas radica en Miami y que además tiene un millonario negocio que comparte con este supuesto hijo que tuvo en el año 1990 con Salinas de Gortari. De acuerdo con todas las incógnitas que rodean la vida de Adela Noriega, se ha dicho entonces que su supuesto hermano Alejandro de 32 años en realidad es su hijo, fruto de la relación con el expresidente mexicano, algo que hasta el momento sigue siendo un rumor. Y ahora se supo entonces que el supuesto hijo de Adela Noriega y de Salinas de Gortari es quien administra un millonario negocio que comparte con su mamá. El negocio consiste en una inmobiliaria, por lo que según aseguran se la pasa mucho de viaje. Incluso se dice que la inmobiliaria tiene su sede principal en la ciudad de Miami, ciudad en la que como te mencioné anteriormente vive actualmente la actriz. Supuestamente dentro de este millonario negocio, Adela Noriega es la que se encarga de vender las propiedades, mientras que este supuesto hijo que tuvo con Salinas lleva la parte administrativa. Y es que desde que Adela Noriega se alejó del mundo del espectáculo mexicano desde hace 12 años, se ha dicho que ella se ha dedicado al mundo de la inmobiliaria, y que es allí de donde ella obtiene las ganancias para sostenerse. Pero ahora también aseguran que ese millonario negocio fue un legado que le dio Carlos Salinas de Gortari para que ella nunca pasara trabajo junto al hijo que tienen en común. Actualmente Adela Noriega vive en la ciudad de Miami en compañía de este supuesto hermano, y es muy poco como muchos de ustedes saben lo que se sabe de su vida. Sin embargo, varios medios de comunicación han dicho que la han visto en dicha ciudad, muy feliz, disfrutando de su vida lejos de los reflectores y los sets de grabación. Pero sin embargo, muchos de sus fanáticos esperan que algún día la actriz decida regresar a la actuación, retomando entonces por la puerta grande su título como reina de las telenovelas mexicanas. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.